Agéndese para este fin de semana con las actividades deportivas que se llevarán a cabo en el municipio de Ocaña. El sábado, el Torneo Interdocentes de Fútbol jugará la primera fecha en la cancha El Magisterio. A las 12 del mediodía, Colzalles se enfrentará ante Comul de Norte, Caro. A las 2 de la tarde, la selección se verá la cara ante Rurales y a las 4 de la tarde, Industrial se enfrentará contra la Universidad. El domingo, el club de atletismo Luis Alberto Navas estará realizando la contrarreloj individual a Cristo Rey. Hora de concentración, 6 y 30 de la mañana en el Parque San Agustín para dar partida a las 7 de la mañana. Invitación a todas las categorías. En la cancha, Carlos Gabriel Mozo Jácome se jugará la cuarta fecha del Torneo Real Cautivo. A las 7 y 45 de la mañana, abren la jornada Deportivos Toti vs Comandos. A las 9 y 30, Sebastopol se enfrentará ante Boca FC. A las 11 y 15 de la mañana en Pastes Geyé, se verá la cara ante Aguas Claras Avemar. En la tarde a la 1, Ocaña 2000, se enfrentará ante Profesionales TV San Jorge. Cabrero Fútbol Club e Inversiones Chinchilla se enfrentarán a las 2 y 45 y a las 4 y 30, cerrando la fecha, 11 Deportivo vs Estanco Dondepiño. Descansa Ciudad de la Norte. Más al sur de Ocaña, en la cancha Rito Olivo Fuentes del Club Motilones, se jugarán las semifinales del Torneo de Verano. A las 9 de la mañana, Motilones se enfrentará ante Copetran y a las 11 de la mañana, Agro Venadillo se verá la cara ante Nueva Generación. La invitación es a disfrutar el deporte en paz en cada uno de los escenarios de Ocaña.